Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Hermanitos, estamos ahora nomás de subir al avión y irnos a Qatar. Pero primero, iconos asegurados. ¿Qué me contás? Icono Baby asegurado, 85 de media, 87 de media pidiendo 188, 207 mil monedas. Es el valor del SBC. Tenemos aproximadamente unos 40 iconos por encima del precio del SBC, con algunos muy top. Pero la realidad es que tenemos como 80 que están por debajo del precio del SBC. Cuestionable. Vamos a ver cuán chitado está el sobrecito. Pero bueno, si te sale un Ronaldito, un Cantona, un Puskas, un Yersinio, si sacas la lotería, te vas para arriba. Pero hay mucho valor a EFE. Vamos a ponerlo a prueba. No vamos a jugar una cosa por su portada. Vamos a ver qué tal estos sobrecitos. A ver si valen o no la pena hacérselos en la previa del Mundial en Fipita 23. Vamos a ver qué tal. Paparararam. Econito baby número uno del Paco Perry. Y dice life is life. Paparararam. Y con la número uno de la jornada es... ¡Escosé! Mira cómo empezaba un papi. Mira cómo empezamos. Mira ese peluquín. Ese flow 1950. Ese flow retro. Retro. Le faltan ahí unos pantalones para tirarse unos pasitos. Mira cómo baila. Mira cómo baila a Bish. Sí señor, hermano. Por favor, cómo empezamos el día de hoy. ¿Cómo que EFE? ¿Cómo que EFE manga de corruptos degenerados? ¿En qué universo esto es EFE? El SBC vale 200 acá, viejo. Más respeto. 1x2 del SBC. 4x4. Tiro. No, 4x5. ¿Qué es 4x4? 4x5. Triple posición en la cancha. Buen tiro. Buen regate, hermanos. Tiro al pie exterior. Nerfado ahora, pero no interesa, hermano. Impecable. Empezamos como corresponde. Con un SBC. Acórate. Uy, conito. Más, te escondite. Muchachos. Y con lo número dos. Saltíamos y escondite de estadísticas. De estadísticas. El primero, Dary Lish. El segundo, huele a batillo. Huele a tu Brasil. Samba. De janeiro. Opa. Cero gasta. No tengo ni idea quién es. Desconozco. Ok. Poquito de defensa, un poquito de físico. ¿Habrá un Gullit en oferta? ¿Puedo pedir un Gullit en oferta? Lo veo muy balanceado. No termino de entender quién es. Vamos a proseguir. Veo un pase medio. Puede ser un MSD. No termino de entender, la verdad. No ataca, no defiende. Lurum, blum, dicen por ahí. Lo veo completito, eh. Lurum, blum, te lo firmo. Mi compa Laurent Blanc. ¿Puede ser? Si es Laurent. Acuérdense que los hijos nos dan leads por país, hermanos. Un francés. Hoy en día, Nico, es de lo mejor que te puede salir. Es Lurum, ¿no? Muy bien, hermano. Muy bien. Qué arranque potente, viejo. ¿Será que en mi cuenta hoy saco una carta de 50K, verdad? Así funciona la cosa, Renatín. Vale lo mismo que el SBC. Mirá, pensé que era un poquito más valioso. Me sigue gustando, eh. Creo que es decente. Es decente. Es un francés. Dan mejores leads que muchísimas otras cartas. Yo creo que el MSD o DMC para acompañar defensivo. Está bien, hermanos. No lo veo mal. Pensé que era más caro, para serles sinceros. Pero bueno, a mi opinión, está bien. Es más que decente. Cuando vean las Fs se van a dar cuenta que Blanc es mucho mejor de lo que se imaginan. Lo van a valorar. Vean el pack opening y lo van a valorar. Se viene y con el número 3. Que empiece la fiesta, viejo. Otro, escondite. Si no tienes 6 millones de monedas, ya lo sé. ¿Y qué se pasa cuando tenés 6 millones de monedas? Te sale pelea. Eso dice el dicho. El dicho dice, te sale pelea. A ver, escondite número 2. El primero fue el Lurum Blum. El segundo huele a Upitun. Mucha fuerza. Poca energía. Me huele a Nazario. Mucha fuerza. Poca energía. Poca agresividad. No sé por qué huele a Nazario. Seguramente termine siendo Miroslav Closer o una cosa así. Pero me huele a... No, me huele raro. ¿Oler a popó? ¿Puede ser Nazario o no? No, no tiene pinta, ¿no? Uh, y ese tiro en un icono baby. ¿Será Nazario? No tiene por qué serlo, ¿verdad? No tengo ni una pista. No tengo ni idea quién es. No sé si es un MSO porque la pasa como Lupite. Huele a Enria... No entiendo. Huele a popó, ¿dicen? Senpai, dicen. ¿Quién es Senpai? Van Persie, claro. Puede ser algo así, ¿eh? No tengo ni una pista. Terminen. ¿Quién es? Van Baiting. No. Este no me gusta. Este no me gusta. Esperamos algo mejor. No. Van Kuliaden. Van para el Vanien. Ay, ay, ay. Sácalo. Sácalo de mi vista. Guárdalo. Guárdalo, no lo puedo ver. Mirá, los music más, ¿no? Borrá, censura, todo eso, ¿no? Sale. Bueno, me digusta, ¿eh? Tenemos el cuarto icono de este día de hoy por ahora. Uno muy bien. Otro más o menos. Y otro popó. Deberíamos ir para arriba de vuelta, ¿no? Ander, 88 acá, señor. Boa soeche, bravo, ¿eh? ¿Fala portugués? ¿Uy con Ardo? No, Españita. ¿Eh? ¿Muy 3? No, Raúl. Raúl Alejandro. ¡Niá! Volvieron. Volvieron los iconos popó. A la Madrid, a la Madrid. ¿Cuánto vale este señor? No voy a decir más nada para que no me cancele, hermano. No, 70 acá. Precio mínimo. Raúl. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se viene. A la gente le gusta el escondite. Si vos no sos fanático de los escondites, te pido perdón. Acá en este canal, manda a la gente que manda el share play. Yo simplemente acato ahora tenés. Escondite número 850. ¿Curiada número 50? Probablemente también. O, por ahí sale un Eusebio, ¿vio? ¿Quién te dice? ¿Es Pirlo, Sebió? No, por favor, no. Ay, ¿por qué? ¿De verdad se vio? Huele a Pirlo. Ay, no, huele a Pirlo. O es un delantero, no es un delantero. ¡Opa! El regate es bueno, pero no me seduce. ¿El pase es bueno? El pase es una completa cagada. ¿Qué es esto? ¿Quién sos? ¿Y por qué le pegas tan bien? ¿Sos un DC? Huele a nalga. Huele a pompa. ¿Quién es? No hay nadie que sea bueno con estas stats. Lamentablemente no existe, jugador. ¿Hola? ¿Y el Wright? ¡Ay, balón de oro! ¡Balón de oro! Miguel, balón de oro. ¡Balón de oro! Vale 35K, balón de oro. ¡Aguante los héroes, burro! No se hagan nunca más un ícono. ¡Dios mío! Se viene. Acá era el perro. Sí señor, como corresponde. Hay que ver las cosas en la cara. Si es una F, es una F y lo asumimos. Si es un GG, lo miramos a los ojos. ¡Iconito asegurado! ¡Italiani! MP sola. ¡Sola! Bien, 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 bien. No sé cuánto vale ahora. Creo que vale bastante más que el SBC. Este señor me tocó en su momento. ¿Se acuerdan? Que lo vendía a 600K. Me salió otra conferible. Ahora creo que vale como 400K. Que no importa, hermano. Vale dos veces más que el SBC. No me lo van a cuestionar a Gianfranco. Ella anda sola, sola. Baila Gianfranco sola. Impecable, hermano. Impecable. 3,70. Usable, chiquitito. Ahí, gambeteador. Lindo MSO, hermanos. Te lo voy a firmar. 4,4. 1,68. Pico Lino. Me gusta. Me gusta este señor. I like it. Escondiste. Otro más. Y con esto. Vamos, ¿eh? Me está faltando una bombucha. Me está faltando un Brasil. Me está faltando un poquito de power. Un poquito de level, ¿vio? Vamos a un brasilero. ¿Qué te cuesta, hermano? Ok. Físico de Pogbo. Empezamos bien, ¿eh? Un Cruyff. ¿Puede ser con físico de Nálaga? Intercepciones y paracepción defensiva alta. No me gusta nada. Qué carta rara. Qué olor a Shearer que hay de acá. Ojo. ¿Y este señor? Josh Best. ¿Quién es? No. Qué carta rara. Corre 60. ¿Quién mierda es? Burro. Andrea Pirlo es. Xavi. No. No. Andrea. Mirá esa barba. Mirá ese porte. Mirá ese tupé. Pero mirá qué malo que es. En fin. No me hagas esto. 5 y 5. No. 5 y 4. Esta versión. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Qué culiada champagne. Ay, Andrea. No me la contes. No. Por favor. Otra culiada. No. Bueno, dijo. Octavo ícono de esta jornada. Y me cansé de sacar popó. Necesito un bombazo. Vi tanta gente sacar a Cruyff. A Eusebio. A Ronaldinho. En la cara. Algo bueno. No. 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 No, Cochino. No. Vos entendés que este señor. El FIFA pasado. Daba dos links. A un defensa y a un defensa. En este FIFA no le hace link a nadie. A Christian Eriksen. Al dúo dinámico que sale de Dinamarca. No sirven los hijos de este año. Si fuera un arquero, no sé. Jersey Dudek. Te hace link con todas las de la Premier. Este burro le hace link. A Ba. A Damsgaard de Oro. Burro impresentable. 50 acá tiene que valer. No. Se viene. A la de One. Iconito number 10. Si la memoria no me falla. O el 9 o el 10. Por ahí andamos. Una bandera de Brasil. Te pido. No tiene que ser el mejor. Puede ser Rivaldo. No. No. Ponele que es de los más dignos. Dentro de la mugre. No huele tan feo. No sé cuánto vale. Más barato que ese. Es casi seguro. Pero un MC ahí. Caja a caja. Aunque sea hasta un mesecito. Puede carrear. ¿Cuánto vale? Vale muy poco. Listo. Chao. Mi defensa no sirve para dar manos. Pero bueno. Lo intentamos. Se veía decente. Se puede usar igual. Es de los malos que se puede usar. Pero. Me duermo. Así no me voy a ir. Iconito number 10. Ahora sí. Un Niccolo 10. Para un número 10. ¿Me podés dar un medio de punta? Un MCO de toda la vida. Me enganche. Un verdeja. Tuki, tuki, tuki. Si podés en tu Brasil. Me leo. Rusia. No. Primero. Razones por las cuales no. Uno. No tire boina. Dos. Este año no hace química. Con nadie. ¿Con quién hace química? Con Arten Joiva. Con Cherisev. No hermano. Los hijos nos perdieron fuerza. No tire boina. Y este año hace link con Paparulo. No. Boinitas. Te arruinaron. Por culpa de que los hijos no den química. Vos decían arruinarlo. Eras hermoso. Ahora sos un burro. Ah. Lo abrió. No me esperó. Estaba bailando. Francia. MSO. Lulún. Oh. No. No. No me esperó. Hizo eso. No me esperó. Yo estaba así. Y salió Pérez. Eso le pasa por impaciente. Por tener la mano en la nutria. En el cascara. Mirá cómo se apoya en la cara. Cancherito. Vale 50k. Burro. Impresentable. Irrecuperable. El único que se arruinó en este FIFA. Porque los franceses dan link. Y los hijos no sirven para otra cosa. Que dan link con su propia. No sigan sos un burro Pérez. Ah. Movió la camiseta. El fútbol. El balompié. La pelota. La redonda. La caprichosa. La esférica. Decirle como quiera. Se movieron todas sus versiones. Fallecieron. Con parale el precio. Ni siquiera. Vámonos a la mierda. Vamos a la verguen. No fui vos. Te felicito. Qué sobre de mierda. Tírame un brasilero. No me seas un corrupto. ¿Holanda? Qué bien actúas. Una culeada otra vez. Con el burro de Iván Bater. Te queda bien ese icónito. Te felicito bro. Actúas como Lupite. Qué desastre viejo. Otra vez. Dos bombaste. Dos. No uno. Dos. Aunque sea tiré otro burro. Impresentable. Hermanos. Venimos de sacarle una logo a Irán. A este degenerado. Pero este es el último icono de él. Vale la pena el SBC. Si le soy sincero. Me gusta mucho menos que el de héroe. ¿Por qué? Porque no han salido grandes cosas. Las cosas como son. Y sobre todo. Porque no es lo mismo. Hay un buen icono inglés. Por ejemplo. Que si no tenés mucho inglés. Es que no hay tantos metas. No te mejora el equipo. Siento que están un poquito más limitados. Pero. El último es francés. Es MC. Y es Patria Vega. Y se me acaba de ir todo el mensaje. A la mierda. Háganse este SBC obligatorio. Pero por favor. ¿Qué van a escuchar el boludo? Este. Y hace el pack opening. Háganse este SBC. Es obligatorio. ¿Para qué vas a ganjear todos los swaps? ¿Para qué te vas a hacer 70 swaps del mundial? Hacete tilco no asegurado. Así. Con los ojos cerrados. Tirar el equipo titular. Y sacar un Vieira. Así funciona la vida hermanos. No. Ni más ni menos. Es una moneda. A veces sale así. Y otras veces sale muy mal. Como vieron en el video. No voy a cambiar mi postura por un Vieira. Pueden probar suerte. Tienen medias. Tienen monedas. Quieren gastar 100. 150k. 70k. Para hacer el icono. Hágalo. Prode suerte. En líneas generales. Para mí es peor que el héroe. Y es mucho más difícil. Que te toque algo así. Que te mejore el equipo. Pero si tenés estupite. Es fantástico. Si no tenés estupite. Un poquito más complejo.